¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, Tito? ¿Y esa cara? Lo que pasa, pa, es que allá a la vuelta había un terremoto y me vine corriendo para que no me alcanzara. ¿Qué cosas dices? Seguramente era un simulacro. ¿Simulacro? Ah, sí. Me pareció escuchar que se había roto uno de esos. Oye, ¿qué es un simulacro, pa? Un simulacro es inventar una situación para que parezca real y así poner en práctica todo lo que nos han enseñado. Me lo explicaré con un terremoto. Como la Tierra puede temblar en cualquier momento y no sabemos cuándo, se han diseñado planes para estar preparados. ¿Y cómo nos preparamos, pa? Corriendo. ¿Correr? Eso es precisamente lo que no hay que hacer. Hay que mantener la calma y hacer lo que los organismos de socorro nos han enseñado. ¿Ah? ¿Y qué nos han enseñado? Contactemos a un organismo de socorro. Lo primero es que si sentimos un temblor, debemos alejarnos de las ventanas o de las cosas que nos puedan caer encima. Podemos protegernos debajo de una mesa o de un mueble que nos cubra por completo. Si estamos en la calle, es muy importante buscar un sitio abierto y alejarnos de los cables de la luz y de los postres. ¿Y si el temblor no cogen el bus? El conductor debe detener el vehículo. Los pasajeros debemos mantener la calma. Es muy importante no entrar en pánico porque pueden ocurrir accidentes. Cuando todo termine, los pasajeros abandonamos en orden y en calma el bus. O sea que lo que vi era un simulacro, claro. Se estaban preparando para saber qué hay que hacer si ocurre un temblor. Sí, sí. En los colegios y en las empresas y en general donde se concentra mucha gente, es vital hacer un simulacro con cierta frecuencia para que estemos preparados. ¿Y si estoy solo? Es muy importante que la familia tenga lista una maleta con un botiquín, una linterna, pilas, un radio, alimentos enlatados, un pito, la copia de los documentos de todos los miembros de la familia y las llaves de la casa. ¡Qué bien, pa! Ya sé que es un simulacro y qué hacer si hay un temblor. Muy bien, Tito. Hay que estar preparado para cualquier emergencia. Está temblando. La gelatina que acabo de preparar, ¿ves? Si el temblor mueve para evitar sorpresas, tomó mis medios nueve debajo de la mesa. ¡Chau! ¡Chau! ¡Hasta la próxima!